Señor, si yo soy el problema, quítame. El día que tú me dices que me vayas, yo me voy con mi familia. Pero Dios me dijo, es el que yo puse aquí. No fue una cosa de herencia, no fue coincidencia, no es porque le tocaba a él, es porque a mí me plazó, ay, a la sede. A mí me plazó ponernos a él. Aleluya. Y largo camino le resta. La hora que es ahora, largo camino, el Señor me dio, largo camino, y dame decirte, el Señor me mostraba el lugar. Ay, caballero de esquema. Aleluya. Usted no va a estar mucho tiempo en este lugar. Aleluya. Tú se va aquí hablando, así como el Señor me lo decía el Señor, así como lo he visto en visión, porque tú tienes tu hoja en una visión, y el Señor dice, tú vas a entrar a la tierra prometida, porque la hay a base, porque has sido obediente a mi llamado. Y cada vez que yo te digo que hagas algo, tú lo haces, y a veces no sientes el respaldo. Y tú dices, pero Señor, si los líderes entendiera, si la iglesia entendiera que yo no quiero estar aquí, pero a ti te place porque yo amo esta obra, y yo quiero aquel lugar. Y el Señor me dijo que te va a entregar la llave, un chava aquí amando, y no te preocupes por la finanza, porque yo, yo vas, soy el dueño del oro y la plata, y la vas a tener, dice Dios. Aleluya. Pero dame decirte, el Señor me decía, ahora todos vas a entrar, prepárate pueblos a camasar, solamente aquellos que comparten la visión van a entrar, aquellos que son un jazú en caler, aquellos que dicen nada me van a hacer rendir, yo le creo a Dios, a la gente. Aunque no vea el dinero, yo le creo a Dios. Aunque no vea los papeles firmados, yo le creo a Dios. Aunque el lugar todavía no está disponible, yo le creo a Dios. ¿Cuántos son José y Caleb en esta noche? ¿Cuántos van a respaldar este Moisés que está aquí? Oh, se va. Mira, no aplauden si usted no lo cree. Sé parte de la visión en esta noche. Úsalo aquí amando, porque solamente aquellos que comparten van a entrar. Aleluya. El Señor, mira, me mostró un lugar grande. Ay, ando, que más santo. Yo decía, Señor, que no vas a caer aquí. Ay, ando, que más santo. Ay, ando, que más santo. Ay, ando, que más santo. Y un salón grande. Camasote. Yo no tomé, me estoy inventando esto. El Señor me lo mostró. Y yo voy a lugar clarito. No te voy a decir la calle donde es, porque el Señor no me lo dio. Pero el Señor me dijo, aquellos que creen. Y para bonita, usted lo va a ver. Usted lo va a ver. Y usted va a dar ese privilegio, dice el Señor. Tú vas a entrar también a Amasé. Porque tú vas a ser un caler que tú vas a decir. 45 años ya esperado. Acabasé. Y la promesa se va a cumplir, dice mi hogar. Y termino con esto. El desierto era necesario.